¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo Esta semana tenemos para ti esta Jack 67 Pro modelo 2021 Esto es Motoren, acompáñanos Esta semana tuvimos con nosotros a esta, a la nueva Jack 67 Pro modelo 2021 Un producto que tiene una propuesta que es bastante interesante Ya que por dimensiones podría competir frente a los SUVs medianos con dos filas de asientos Como la Ford Edge, la Hyundai Santa Fe, entre otros productos Pero por los rangos de precios y configuración mecánica Se posiciona dentro de los SUVs compactos Compitiendo directamente contra la Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Mazda ZX-5 Entre muchos otros rivales En este video te vamos a decir si es que esta ventaja de que podría pertenecer al segmento superior La posiciona con una mejor relación con su beneficio frente a sus principales rivales Entre cuáles son sus puntos buenos, las que podrían ser sus taras de mejora Y los consumos reales de combustible Precisamente para conocer si es que esta camioneta se podría ajustar a tus necesidades Y ser tu próxima decisión a compra Vamos a conocerla El motor de esta C7 Pro es un 4 cilindros de 1.5 litros turbo cargado Que entrega 160 caballos de potencia y 185 libras-pie de torque Acoplado únicamente a una transmisión DST que es una de doble embrague La tracción es delantera y en el apartado de la seguridad de serie tiene 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad como asistentes más importantes Y además asistentes preventivos de accidentes Como mantenimiento de carril, alerta de colisión con frenado autónomo de emergencia Control de velocidad crucero, sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado Por la parte de enfrente de este vehículo encontramos un diseño que es bastante atractivo Y sobre todo tecnológico Uno de los elementos principales es el diseño de los faros que se divide en dos partes Y sobre todo la enorme parrilla que abarca casi todo el frontal de este vehículo Que tiene diferentes elementos cromados y también plástico en color negro brillante En la parte de hasta abajo encontramos plástico negro de uso rudo junto con un filo que simula hacer aluminio Y ahora siguiendo la tecnología de iluminación, esta es buenísima Encontramos un proyector VLED para luces bajas y luces altas En la parte superior encontramos con tecnología LED las luces direccionales Y aquí mismo la luz diurnal LED En ayudas de estacionamiento encontramos tanto sensores auditivos delanteros Como una cámara que apoya el monitor a 360 grados Las luces son automáticas, los limpia para brisas también Y hasta arriba encontramos diferentes cámaras que previamente te mencionó Rodrigo Para la tecnología preventiva de accidentes Por el lateral el diseño es mucho más sencillo pero sigue siendo atractivo Como líneas de carácter solamente encontramos una Que empieza en la puerta delantera y termina casi hasta la calavera En la parte superior encontramos rieles por taquipaje en aluminio Los cristales están enmarcados por cromo Además de que el pilar B y el pilar C están enmarcados por plástico negro brillante Las cuatro manijas también tienen cromo en la parte superior Donde las dos puertas delanteras tienen apertura con presencia Solamente acercando la mano para abrir Y tocando el sensor para cerrar Los espejos laterales tienen abatimiento eléctrico, luz direccional con luz LED Sensor de punto ciego Y otra cámara del monitoreo 360 grados Y el diseño termina con rines en aluminio bitono de 18 pulgadas Que como datos técnicos generales encontramos frenos de disco en las cuatro ruedas Suspensión delantera independiente McPherson Y trasera independiente Multilink Por la parte trasera de esta 6.7 Pro El diseño sigue siendo llamativo y tiene un toque deportivo Por el alerón en color negro que enmarca la parte superior del medallón Y una salida de escape cuádruple Que tal vez tú también te dejaste engañar Porque esas son salidas falsas Solamente tiene una del lado derecho y está oculta La tecnología de iluminación tiene un diseño bastante llamativo Y estas calaveras se unen por el centro por esta línea en color rojo Que también es funcional Son focos LED en luz de noche, stops y direccionales Y en la parte baja de la fascia encontramos las reversas Y luces rompeniebla con tecnología halógena Y en ayudas de estacionamiento tenemos todo con este producto Tanto una cámara de reversa con guías dinámicas y sensores auditivos El portón es eléctrico Y como lo mencionó Daniel en el principio Este producto por dimensiones compite con los SUVs medianos Aunque el espacio en la cajuela no lo vemos de estas dimensiones Si lo vemos en la segunda fila de asientos Pero este espacio se asemeja más a un SUV compacto Y de hecho hay cajuelas más grandes en una Volkswagen T1 y Nissan X-Trail Pero el espacio es bueno Como lo estás viendo aquí con las mochilitas Tiene un buen espacio Sin problema entran dos o tres maletas Y Daniel ¿quieres meterte? ¿Se va a meter Daniel? Y bueno Daniel no tiene problemas para entrar aquí Es una cajuela bastante amplia Y como amenidades tenemos un cubre equipajes Una luz con focos LED Una toma de corriente de 12 volts Ganchitos Y debajo del suelo que es rígido Encontramos diferentes espacios de almacenamiento Bastante útiles La herramienta y la llanta de refacción es de uso temporal Y está en la parte baja de este vehículo Y un subwoofer Y un subwoofer firmado por Infinity Casi te descalabras Y ya en los asientos delanteros De esta 6-7 Pro La selección de materiales y atmósfera se percibe buena Materiales suaves en la parte baja de las puertas En la parte superior Igual en el tablero Y diferentes insertos de materiales Tipo aluminio Y otro material que tiene una textura agradable Aunque la calidad de ensamble Como lo mencionaremos en la conclusión Nos dejará un punto de ver Hablando de los asientos Estos son de piel sintética perforada en el centro Piel lisa sintética en el exterior Tienen buena sujeción lateral Y también en la parte superior Y ambos son eléctricos Calefactables Y ventilados El volante está forrado en piel El diseño No es el más agradable De hecho se ve un volante algo viejo Y es multifunciones Para el sistema de infoentretenimiento La computadora de viaje Y el control de velocidad crucero El panel de instrumentos es digital Es una pantalla de 12.3 pulgadas Que tiene diferentes interfaces Aunque no tiene tanta información Y no se aprovecha de la mejor manera Ya que al ser una pantalla muy grande Podríamos ver mucha información del vehículo Y no es así en este producto La pantalla central también es de 12.3 pulgadas Tiene buena calidad Una interfaz agradable Es rápida Y no tiene conectividad con Android Auto Y Apple CarPlay nativo Tienes que descargar una aplicación Del teléfono Para conectarlo a través de un cable USB Debajo encontramos los mandos táctiles Del aire acondicionado automático De doble zona Espacios de almacenamiento La palanca de velocidades Que tiene un diseño bastante agradable Freno de mano mecánico Auto Hold Y en la parte de abajo También encontramos Un puerto USB Una toma de corriente de 12 volts Y más espacios de almacenamiento El descansa brazos No tiene ajuste Ni en longitud Ni en altura Está forrado en piel sintética Y debajo de este Encontramos un buen espacio De almacenamiento La guantera principal Tiene un tamaño Que es bueno Para las dimensiones De este vehículo El espejo retrovisor Es electrocrónico Automático Encontramos espacio Para nuestros lentes Las luces de lectura Son con focos LED Ambas visceras Tienen espejo Pero solamente La del pasajero Tiene luz Además de extensión Y cerramos con un techo Panorámico Y ya para terminar En esta segunda fila De asientos Comenzando con la calidad General y el ambiente Encontramos una buena Selección de materiales Ya que seguimos Encontrando los mismos De ahí enfrente Elementos de tacto Blando en la parte Superior de las puertas También en la parte media Y donde descansamos Los brazos Pero estos materiales A pesar de que Se sienten de buena calidad Se escuchan crujidos En el rodamiento Por los ensambles De estos materiales Ahora Yendo al espacio Este es buenísimo Y esto es lo que te dije Al inicio De por qué Es que este vehículo Se asemeja más En dimensiones A un SUV mediano Que a un SUV compacto Aquí encuentro Más de dos puños De distancia Entre mis rodillas Y el respaldo Del asiento de enfrente Puedes tirar muy bien Las piernas Y en cuanto a la cabeza De igual forma El espacio Es bastante bueno Yo encuentro Más de un puño Y te recuerdo Que yo mido Un metro con 70 centímetros En cuanto a amenidades Encontramos Asideras Que son ajustables Ganchitos Iluminación Con focos LED En la parte central Salidas de aire acondicionado Una entrada USB De carga rápida 2.4 amperios Un buen espacio De almacenamiento Reviseros de red Detrás de cada asiento Descansabrazo central Que es bastante Ergonómico Con dos portavasos Los asientos Son bastante cómodos Están forrados En una piel Que es suave La parte central Es perforada Lo demás Es liso Tiene costuras En colores contrastantes Y en la seguridad No falla Con tres cabeceras Que son ajustables Tres cinturones De seguridad De tres puntos Y claro Canclajes ISOFIX Para tu bendición ¡Gracias! Y llegamos al momento Del análisis Que hacemos con todos Los vehículos Siempre empezando Con lo más importante Que es la seguridad Y esta Jack 67 Pro 2021 Le ponemos una calificación De nueve Este vehículo Nos ofrece Un equipamiento De seguridad Que es bastante completo Seis bolsas de aire Asistentes electrónicos Completos Y también Tecnología preventiva De accidentes Pero no podemos Encontrar pruebas De impactos Con este vehículo Por lo cual Dejamos el beneficio De la duda Y no lo posicionamos Con una calificación De diez A pesar de que Este equipamiento Sea completo Para no decir Que esta camioneta Es más segura Como por ejemplo Una Toyota Rafford Una Volkswagen Antigua En la versión superior O también Una Peugeot 3008 En la habitabilidad Le ponemos una calificación De nueve Porque esta 67 Pro Es un vehículo Bastante grande Un vehículo cómodo Principalmente En la segunda fila De asientos Como lo viste con Daniel Buen espacio Para las piernas Buen espacio Para la cabeza Los asientos son cómodos Allá atrás Encontramos puertos de carga Salidas de aire acondicionado Pero no le ponemos Una mayor calificación Porque el espacio De la cajuela Está algo más reducida Que por ejemplo Volkswagen T1 O como por ejemplo Nissan X-Trail Ganamos en la segunda fila De asientos Pero perdemos un poquito En la cajuela Pero a pesar de esto Es un vehículo grande Y cómodo En el apartado del manejo Le ponemos una calificación De ocho Por el desempeño Del conjunto motriz Encontramos un motor De 1.5 litros Turbo cargado Que entrega más o menos 160 caballos de potencia La verdad es que La entrega de potencia De este motor Es muy buena Por parte del motor No hay ninguna queja Pero el tema Está en la transmisión La cual a pesar de ser Una doble embrague No se siente refinada O no se siente que tenga La mejor configuración Que eso también Podríamos transmitirlo Al uso Que podría ser Una transmisión delicada O que digo Ahorita todavía Tenemos que ver Cómo envejece el producto Pero que podría Generar problemas La suspensión es buena Está enfocada Hacia el confort La dirección de igual forma Pero también encontramos Tanto prestaciones Diferentes En transmisiones Como en sistemas de tracción Por lo cual Le dejamos la calificación De ocho En los consumos También se ven algo elevados Le ponemos una calificación De siete Porque los consumos Que rondamos Fueron de ocho kilómetros Por litro Considerando que tenemos Un motor pequeño Un 1.5 litros turbo Creemos que los consumos Se elevan un poquito Por el peso Y sobre todo También por la transmisión Al estar acelerándolo Un poquito de más Son consumos Que se quedan claramente Por detrás De una Toyota Rapford De prácticamente Todos los vehículos Del segmento CR-V O Peugeot 3.2008 Entonces por eso Por eso la calificación En el apartado Del equipamiento Le ponemos una calificación De nueve Ya que este Es bastante completo Para el rango de precios Sobre todo eso Que rondando los 550 mil pesos mexicanos No vamos a encontrar Ningún vehículo Que nos dé El equipamiento Que nos da este producto Pero tiene áreas De oportunidad Comenzando con el exterior Encontramos una muy buena Tecnología de iluminación Proyectores Billet Para luces bajas Y luces altas Tenemos un techo solar Corredizo Excelentes ayudas De estacionamiento Aunque encontramos Park Assist Con otras marcas Pero también lo encontramos Por un rango superior De precios En el interior Encontramos pantallas Buenas pantallas Para el infoentretenimiento Y también para el sistema De infoentretenimiento Pero nuevamente Podemos encontrar Algo mejor En la Peugeot 3008 Encontramos una pantalla Digital con función 3D Y encontramos Que todos sus rivales Nos ofrecen De línea Conectividad Con Android Auto Y Apple CarPlay Esta camioneta No lo ofrece Aero acondicionado Automático Bisona Volante multifuncional Frenos de estacionamiento Eléctrico Aire acondicionado Para la segunda fila De asientos Pero no encontramos Más puertos de carga Y igual Otros detalles Que podemos encontrar Con otros vehículos Como la Peugeot 3008 Que nos ofrece Masajes en los asientos Aromaterapia Iluminación ambiental Entre otros detalles Que nuevamente Por su rango de precios Este vehículo Es muy completo Pero tiene áreas de oportunidad En la calidad Le ponemos una calificación De 8 La selección de materiales Es buena Son materiales agradables La atmósfera Del diseño Es agradable estar aquí Materiales suaves En casi su totalidad Materiales duros En la parte media Para abajo Como lo vemos En todos los vehículos En todos los SUVs compactos Pero no le ponemos Una mayor calificación Porque con esta unidad Que tiene más o menos 5 mil kilómetros Escuchamos algunos ruiditos En algunos paneles Al interior Entonces Sin ser malos Los materiales Dudamos un poquito De la durabilidad Y calidad de ensamble Que se queda por detrás De marcas como Toyota Honda O hasta Volkswagen Y el último apartado Que es la calificación Del precio La relación costo-beneficio Le ponemos una nota De 8 Porque a pesar De que este vehículo Nos da apartados Que son bastante interesantes Por el rango de precios Sobre todo eso Que el precio Es muy competitivo Tiene áreas de oportunidad Que es importante remarcar Comenzando con la seguridad Este es un equipamiento Muy completo Pero todavía Nos hace falta Conocer pruebas De impactos Para poder saber Cómo se posiciona En el apartado De la seguridad Frente a rivales Como la Volkswagen Antigua Amperio 3008 Toyota Rafford Etcétera En la mecánica Encontramos una transmisión Que no tiene la mejor configuración Otra área de oportunidad Y en el equipamiento La verdad es que es muy bueno Para el rango de precios De hecho es sobresaliente Pero tiene detalles Que también pueden ser importantes Como la tecnología de iluminación Que es muy buena Pero hace falta Que tenga nuevamente Una mejor configuración Para que se aprovechen Estos proyectores Que tienen una muy buena calidad Y por el interior Lo único criticable Es que tengamos conectividad Con Android Auto Y Apple CarPlay de serie Y también Más puertos de carga Pero de ahí en fuera Es un vehículo Que podría valer la pena Darle la oportunidad A Jack Aunque también hay que conocer Cómo van a envejecer Estos nuevos productos Ya que cualquier producto De nuevo desarrollo Sin importar la marca Puede tener apartados Que hacen falta pulir En cuanto a Alguna configuración electrónica U otros detalles En pantalla Te están apareciendo Los costos promedios Que nosotros pudimos cotizar De los mantenimientos Hechos en la agencia Hacia los 100 mil kilómetros Y del costo promedio Del seguro Al final de todo Ya sabes que esto Solamente es nuestra opinión Son las herramientas Que te damos Para que tú seas La última palabra Y tomes la mejor decisión De compra Para ti Antes de cerrar Con este video Te queremos invitar A que no te pierdas Los demás videos Que te hemos compartido De Jack Tanto de CI4 Pro E-Ci4 Que es el eléctrico Y el Jack J7 Y no olvides Que nos vemos muy pronto Tras el volante De otro vehículo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!